Entonces, ¿para qué se convoca a la población y que vayan a ejercitar el derecho de sufragio? Basta ya de abuso. Acompañado de sus militantes, el coronel en retiro, Elío Espinosa, candidato a la Municipalidad de Trujillo, con el frente para denunciar presuntas irregularidades que se habían dado en el proceso electoral el último domingo. Después de un conteo rápido, que es un sistema que se emplea y que ustedes conocen, ¿por qué es que, sacando el margen de error de cuatro puntos, quedándote 4.5 encima, llegues tan corto? Con estas situaciones irregulares que se han presentado, no nos dejan tranquilos y nos hace pensar lo que siempre se ha dicho, cuidemos el voto, cuiden en las mesas y que la voluntad popular se respete, que es lo único que exigimos, nada más. Las acusaciones fueron directas al Partido de Alianza para el Progreso, agrupación con quien disputa voto a voto la Alcaldía de Trujillo. Que se respete lo que ustedes el día de ayer, como muchos de nuestros hermanos trujianos, al ejercitar su voto, han dado el respaldo a quien ustedes han decidido, sin comprar conciencias, apelar a su corazón, apelando al sentimiento y apelando a la honestidad de sus actos. Ante ello, estamos nosotros conscientes de que vamos a ganar. Mencionó que existe un temor por parte de la actual gestión ante el anuncio del líder del Movimiento Regional por el Desarrollo, con inseguridad y honradez, de auditar el trabajo que se ha realizado en los últimos años en el municipio. Ante la pregunta de ustedes, en una gestión nuestra, ¿qué haríamos? Y dijimos que íbamos a controlar, a auditar a todos los organismos, las ODP, los organismos que dependen de la municipalidad, se han asustado. ¿Qué quieren ocultar? Si tú dices que el pueblo te quiere, ¿por qué haces estas cosas?